¿Qué tal todo? Bueno, espero que os esté yendo todo muy bien y hoy vamos a cambiar un poco de tema. Hasta ahora hemos estado hablando un poco de malware, un poco de coches inteligentes, pero os quiero llevar un poquito más hacia cosas que están también fuera un poco en el límite del conocimiento que tenemos actualmente sobre cómo funciona tanto la física como la informática y de lo que os quiero hablar concretamente es de ordenadores cuánticos y de programas cuánticos. Básicamente para que os hagáis una idea de la importancia del asunto, estos ordenadores ahora mismo se están desarrollando y una de las principales empresas detrás de los ordenadores cuánticos es IBM, como lo fue en su momento de los ordenadores normales. En el momento hay muy poquitos ordenadores cuánticos y de hecho para acceder a ellos necesitas pedir permiso a IBM, pero he tenido la suerte de poder trabajar junto con algún investigador de IBM Research en temas de ordenadores cuánticos y de programas cuánticos. Concretamente mi trabajo ahora mismo se centra en intentar hacer testing de estos ordenadores. Para poder explicaros cómo funciona un ordenador cuántico tengo que ir realmente a cómo funciona un ordenador normal y para poder explicaros un poco lo que es un programa cuántico tengo que explicaros antes lo que sería un programa normal. Así que voy a tratar de hacer un pequeño overview de todo esto, pero que sea muy rápido y muy básico, pues para que nadie se pierda, ¿vale? Bueno, pues empecemos por lo que es un programa. Básicamente un programa, como cualquier informático sabrá, es simplemente un conjunto de instrucciones una detrás de otra. Estas instrucciones tienen condiciones o tienen repeticiones que suelen ser pues los bucles o los condicionales. Básicamente cada programa va a tener una entrada y una salida y estas entradas y salidas en la mayoría de los programas suelen ser deterministas. No tienen por qué serlo siempre, como ya sabréis de los algoritmos de inteligencia artificial, que puedes meter una entrada y tener distintas salidas, pero la idea de un programa normal es que sea determinista. En un programa cuántico por ejemplo esto no va a ser verdad en ningún caso, ¿vale? Salvo cosas muy específicas. De hecho va a ser al revés. Lo normal es que la salida no sea determinista, pero que tengas excepciones en las que sí lo sé. Bueno. Y lo más importante es que un programa normal funciona con bits, ¿vale? Es decir, tú tienes todo unos y ceros y un valor en memoria es o uno o cero, pero no puede ser nada entre medias. Diréis, bueno, eso es muy lógico. Lo es, pero es que luego vamos a cambiar la lógica. Esa es donde está la gracia de los programas cuánticos. Simplemente para daros una idea de lenguajes de programación tenemos infinidad más uno. Tenemos lenguajes que son más orientados a lo que es el sistema operativo como C ensamblador. Tenemos lenguajes un poco más de alto nivel, pero todavía con una cierta capacidad de bajo nivel como podría ser C++, incluso Java. Tenemos lenguajes más democratizados como podría ser Python. Tenemos lenguajes para el navegador como podría ser JavaScript. Y tenemos lenguajes más específicos para hacer cosas, pues por ejemplo, como programación funcional como podría ser Haskell o Libs o lenguajes para estadística como podría ser R. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de un programa para aquellos que no estéis muy metidos en el asunto. Aquí tenéis un programa. Básicamente lo que este programa está haciendo es crear una serie de números del 1 al 10 y lo que va a hacer es que si el número es par, va a imprimir el número como par y si el número es impar, va a imprimir que el número es impar, ¿vale? Bueno, esa variable que veis ahí que se llama número o number en inglés, porque hemos escogido el programa en inglés, básicamente lo que va a hacer es una cajita que va a almacenar información. Después tenemos una serie de comentarios en el programa que podemos poner simplemente pues para indicarnos por dónde van los tiros, eso es bastante universal. Luego tenemos un bucle, ¿vale? Que sería ese for que lo que va a hacer es repetir 10 veces el código que está dentro de él, como esto es un código en Python, pues básicamente ese código que tenéis dentro de la indentación, es decir, el código este que se mete un poquito para adentro, va a ser el código que se repita en el bucle. Después vais a tener una condición, en este caso la condición es que el número sea par o impar, ¿vale? Y después se van a generar unas salidas que se va a imprimir en pantalla la respuesta, es decir, el número es par, el número es impar. Bueno, pues esto básicamente, este pequeño programa os da un poquito un esquemático de todo lo que es la programación en sí, ¿vale? Y de todo lo que os encontráis en programación. Y esto es simplemente pues para hacer un símil de lo que nos vamos a encontrar después en un programa cuántico. Bueno, el concepto de bits es muy sencillo, todos los ordenadores trabajan con bits. Básicamente cualquier instrucción que tú le mandas al ordenador es una sucesión de bits y cualquier valor de dato también es una sucesión de bits y los bits son solamente unos o ceros, ¿vale? Ahora bien, vamos a cambiar la mentalidad, vamos a cambiar el paradigma y vamos a irnos a lo que serían los ordenadores cuánticos. En los ordenadores cuánticos nosotros no vamos a trabajar con bits, vamos a trabajar con algo que se llaman los qubits. Los qubits básicamente van a ser más o menos como los bits, van a tener valores de 0, 1, pero esos valores no van a ser fijos, van a ser probabilísticos. Es decir, yo algunas veces miraré al mismo qubit y con una cierta probabilidad tendrá el valor de 0 y con otra cierta probabilidad tendrá el valor 1, ¿vale? Y nosotros lo que vamos a hacer es que nuestros programas en lugar de estar modelados como esta serie de instrucciones, que también lo estarán pero internamente no serán del todo así, van a estar modelados como una especie de circuito donde tendremos cables que serán nuestros qubits, una serie de puertas que irán haciendo operaciones sobre los qubits y luego tendremos una serie de medidas que nos permitirán volver a leer los valores en bits. Si queréis ver algo un poquito más formal, cómo serían los qubits para aquellos que os guste un poco más la formalidad, un poco lo que sería la parte más matemática del asunto, nosotros tenemos nuestro estado 0 y nuestro estado 1 y tenemos dos probabilidades asociadas a estos estados que se llaman alfa y beta. Básicamente lo único que tienen que satisfacer alfa y beta es que la suma de sus probabilidades sea 1, es decir, que sea una distribución de probabilidad. Si no se satisface pues evidentemente tendrías un estado que no existe, es decir, tendrías algunos casos en los que no sería ni 0 ni 1 y eso no puede ser. Tiene que ser 0 con una cierta probabilidad, 1 con una cierta probabilidad y no hay nada más allá de eso, ¿vale? ¿Qué nuevas características tenemos en los circuitos cuánticos? Pues tenemos dos cosas, la primera es la que ya has hablado, tú puedes tener un qubit que sea a la vez 0 y 1 pero con una cierta probabilidad, es decir, unas veces será 0, unas veces será 1 y se generará una distribución de probabilidad pues como un dado que puede tener 6 estados, pues el qubit tiene 2. Y luego tenemos otra cosa muy interesante que es el entrelazado. El entrelazado te permite poner dos qubits al mismo nivel y eso lo que hace es que si un qubit es 1, el otro va a ser 1 cuando yo los mida y si es 0, el otro va a ser 0 cuando yo los mida. Es decir, siempre van a tener exactamente el mismo valor, ¿vale? Eso es lo que se denomina el entrelazado y es muy útil muchas veces pues para cuando tienes que enviar la misma información de un sitio a otro, ¿vale? Estas dos operaciones son nuevas, estas no estaban dentro de lo que eran los ordenadores pero son las que más, las que nos van a permitir sacar más provecho en un futuro de los ordenadores cuánticos. Bueno, el paradigma de un ordenador cuántico básicamente se basa en que nosotros como vamos a tener una cierta probabilidad entre los ceros y los unos, pues en lugar de trabajar con ordenadores deterministas donde yo meto una entrada y tengo una única salida, voy a trabajar con ordenadores no deterministas donde yo meto una entrada y tengo una distribución de probabilidad. Esto es muy útil cuando estoy trabajando con matemáticas bayesianas o este tipo de operaciones. Para el día a día esto es mucho menos intuitivo pero para cosas como aprendizaje automático, inteligencia artificial, química, búsqueda, búsqueda, optimización, etcétera, puede ser bastante útil trabajar directamente sobre la distribución de probabilidad y obtenerla como salida porque nos ahorramos muchísimos procesos y muchísima computación que hay entre medias y esto hace que tener una cantidad pequeña de qubits equivalga a tener en algunos casos superordenadores, ¿vale? Pero son para operaciones muy específicas, no es en general. Lo que pasa es que a la hora de la verdad nos vamos a encontrar con que los ordenadores cuánticos no son tan bonitos como nos gustaría. De hecho, estos fenómenos físicos a la hora de simularlos nos encontramos con un fenómeno de ruido que hace que nuestros ordenadores no funcionan así de bien. ¿Qué sería básicamente el problema? ¿Por qué tenemos este ruido? Bueno, pues resulta que cuando se crearon los ordenadores cuánticos se creó un modelo que se llama el modelo NISC que viene de Noise Intermediate Scale Quantum, que sería un ordenador cuántico a escala intermedio con ruido. Este diseño que se creó para los ordenadores cuánticos, que es el que se ha conseguido hasta ahora, básicamente tiene un pequeño problema de error o de coherencia que hace que los qubits empiecen a perder coherencia según va pasando el tiempo. También puede pasar con determinadas cosas. Y eso es lo que nos lleva a lo que sería el problema de la calibración. El problema de la calibración, bueno, realmente es una solución para la de coherencia que nos fuerza a estar calibrando los ordenadores cuánticos cada cierto tiempo. Básicamente lo que ocurre es que nuestros qubits, pues cuando quieren expresar que son 0 o 1, se ponen a ciertos niveles de energía. Pero estos niveles de energía van decayendo. Entonces si nosotros habíamos asimilado que el 1 estaba aquí y el 0 estaba aquí, pero de repente el 1 empieza a estar más cerca del 0, pues 0 se empieza a mover. Nuestra discriminación entre 0 y el 1 ya no está tan clara y empezamos a perder la capacidad de distinguirlos. Entonces en ese momento es cuando alguien tiene que ir, calibrar el ordenador, volver a poner el 0 y el 1 y volver a poner la discriminación entre ambos. Ya os contaré un poco más de esto, pero básicamente el problema está, y esto os lo comento por lo que nos han estado comentando nuestros colaboradores de IBM, en que muchas veces tienes que calibrar dos veces al día. Y de hecho basta con que entre una persona con un teléfono móvil a una zona donde esté cerca un ordenador cuántico para que se te estropee la calibración. Y esta calibración tiene consecuencias muy nefastas, ¿vale? Ya os hablaré de esto más adelante. Pero bueno. Mientras tanto vamos a hablar de los lenguajes de programación cuántica y vamos a ver un poco lo que sería un programa, ¿vale? O que sería un programa cuántico. Básicamente tenemos varios lenguajes que se han ido desarrollando, como podéis imaginar. Entre ellos están QSQUIST, SEAR, BRACKET, PIQUEWILL y QSARP. Los lenguajes que más me gustan a mí, evidentemente, son los que están basados en Python porque son los que más me resulta sencillo utilizar. Y de hecho el que utilizamos concretamente, que es el que promueve IBM, es QSQUIST, ¿vale? Para daros un ejemplo de cómo sería un programa cuántico, nosotros vamos a seguir teniendo bits, vamos a tener nuestros QBITs, ¿vale? Nuestros QBITs van a ser lo que nos facilitará empezar a utilizar el programa. El programa empezará siempre con un estado por defecto, salvo que nosotros le digamos que tiene que empezar en otro estado, que sería cero en cada QBIT. Y luego vamos a empezar a aplicar distintas puertas. Por ejemplo, podemos aplicar una puerta que se llama Hadamard, que sirve para poner el QBIT en superposición. Luego podemos aplicar puertas para entrelazar distintos QBITs y podemos aplicar distintos tipos de puertas. Puedo dar un tutorial sobre distintas puertas cuánticas, simplemente os quiero poner en contexto de las cosas que hemos estado hablando hasta ahora. Aparte de eso, los QBITs se van a conectar entre ellos a través de las puertas, pero también se van a poder conectar con los bits al final cuando hagamos las medidas. Y esas medidas van a ser lo que nos permita saber cuál es la salida del programa. ¿Qué pasa? Como ya hemos dicho, la salida no es determinista, la salida es probabilística, lo cual significa que vamos a tener que hacer múltiples medidas para poder encontrar esa distribución de probabilidad que tenemos en la salida. Bueno, vamos a ver simplemente lo que sería un pequeño ejemplo de un programa cuántico o de un circuito cuántico. Nosotros pensamos nuestro programa como, digamos, tres QBITs. Este sería un ejemplo bastante conocido, que es la puerta GHZ. Y en esta puerta tenemos nuestros tres QBITs, tenemos un estado de superposición que lo pone la puerta H y luego tenemos dos entrelazamientos entre el primer QBIT una vez está en superposición, el segundo QBIT y el primer QBIT y el tercer QBIT. ¿Qué significa que se ponga en superposición? Pues básicamente significa que tanto el 0 como el 1 van a tener exactamente la misma probabilidad, 50%. Después, cuando estamos haciendo el entrelazado, lo que estamos haciendo es que si el QBIT 1 se lee en el estado 0, el QBIT 2 está forzado a estar en el estado 0. Y como también está entrelazado el QBIT 3, pues el QBIT 3 también estará forzado a estar en estado 0. Es decir, que vamos a tener solamente dos posibles salidas de este circuito, o 0, 0, 0 o 1, 1, 1. Porque cuando nosotros lo leamos, el entrelazado va a forzar a que todos los QBITs estén en el mismo estado. ¿Vale? Luego a la derecha podéis ver que tenemos las medidas. Las medidas básicamente van a ser los momentos en los que nosotros vamos a medir en el circuito y vamos a enviar esa información a los BITs. En esos momentos, simplemente nuestros BITs se pondrán en los valores apropiados. En teoría, nosotros deberíamos encontrar que tenemos un 50% de ceros, un 50% del estado 0, 0, 0 y un 50% del estado 1, 1, 1. ¿Vale? Simplemente, para que os hagáis una idea. Nosotros podríamos tener más QBITs que BITs, más BITs que QBITs, eso daría un poco igual. Pero si queréis ver exactamente cómo está esto programado, aquí tenéis un pequeño ejemplo de lo que sería el código. Básicamente, en la primera línea estoy definiendo mi circuito, que sería con 3 BITs y 3 QBITs. ¿Vale? En la segunda línea estoy definiendo lo que sería la primera puerta lógica, que se la aplico al QBIT 0, que sería la puerta Hadamard. ¿Vale? Luego, en las siguientes líneas, estoy definiendo el entrelazado con la puerta CX, que básicamente estoy entrelazando el QBIT 0 y el 1 y el QBIT 0 y el 2. Y luego estoy definiendo las medidas. Las medidas dicen que el QBIT 0, 1 y 2 van a ir respectivamente a los BITs 0, 1 y 2. ¿Vale? Y una vez hecho eso, simplemente lo envío, en este caso, en este código, lo estoy enviando a un simulador, pero lo podría enviar a un ordenador cuántico con un código muy parecido, y estoy pidiendo que se me hagan mil medidas. Es decir, voy a generar mil salidas para comprobar la distribución de probabilidad. Y luego ya simplemente envío el job y lo imprimo. Vamos a ver cuál sería la salida en el simulador. Bueno, pues aquí en el simulador podéis ver que los estados 0, 0, 0 y 1, 1, 1, que son los estados esperados, tienen una salida más o menos a la misma altura, más o menos 50, 50, y podéis ver que ningún estado entre medias tiene ninguna salida, lo cual es esperable. La pregunta es, ¿es esto verdad en un ordenador cuántico real? Porque esto es un simulador, pero luego tenemos que ver lo que ocurre en el mundo real. Pues si nos vamos a la siguiente, a la salida dentro de un ordenador cuántico, vemos que esto no es verdad. Y de hecho vemos que la realidad es completamente distinta. El número de veces en los que yo encuentro 0, 0, 0 y el número de veces en los que yo encuentro 1, 1, 1, no están en absoluto balanceados. Y aparte, y aquí es donde viene lo más interesante, tengo estados que se llaman estados imposibles que aparecen. Tengo estados como 0, 0, 1 o 0, 1, 1, etcétera, etcétera, que aparecen, es decir, el entrelazamiento aparece roto y eso no debería pasar, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Por todo el asunto del ruido, de la calibración, etcétera, etcétera. De hecho, si vemos los niveles de energía de nuestros test qubits que tenéis en esta transparencia representados como el qubit 0 en azul, el qubit 1 en rojo y el qubit 2 en verde, vemos esas nubes de puntos que están separadas, deberían haber más o menos 50-50 en cada sitio, pero vemos que hay momentos en los que las nubes se empiezan a acercar y es mucho más difícil discriminar lo que serían los niveles de energía cuanto más cerca estén las nubes. Eso es lo que genera estos estados imposibles y este es uno de los principales problemas que tenemos con los ordenadores cuánticos, que esas nubes se van acercando con el tiempo y nos es prácticamente imposible discriminar entre los datos, ¿vale? Y de hecho ya os hablaré de un trabajo que tengo en cómo mejorar esta discriminación y cómo reducir el ruido en ordenadores cuánticos, que es lo primero que conseguimos publicar con la gente de IBM. Bueno, simplemente para contaros un poco los problemas que hay abiertos, el primer problema evidentemente es que necesitamos que los ordenadores cuánticos nos den una respuesta que sea un poco más clara y que sea la esperada. Necesitamos conseguir metodologías para poder hacer testing de los circuitos porque no sabemos realmente si el circuito está bien diseñado o no porque somos seres humanos y cometemos errores. Necesitamos encontrar aplicaciones un poco más del día a día de lo que serían estos ordenadores cuánticos y finalmente necesitamos encontrar una forma de democratizar todo esto porque de momento solamente hay una serie de empresas muy concretas que lo pueden utilizar, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si os interesa por favor suscribiros, recomendarlo, etcétera, etcétera, compartirlo y si también queréis podéis seguirme en Twitter que tenéis ahí mi Twitter. Muchas gracias. Hasta luego.